Argentina y el debate, después del debate, Scioli y Macri jugaron sus últimas cartas, las chicanas, los gestos, las preguntas sin respuestas, el mundo en pilo por los sangrientos atentados terroristas en Francia. Detuvieron a sospechosos en Bélgica y refuerzan la seguridad por temor a nuevos ataques. Telefé Noticias en París. Es intensa y angustiante la búsqueda de Mía, esta chiquita, hermana de Jan, de dos, hija de Sabrina, la mujer asesinada junto a su hijo, esta madrugada, los detalles de un crimen brutal y qué pasos se siguen para dar con esta pequeña. Argentina visita Colombia casi sin margen de error, la selección busca su primera victoria rumbo a Rusia 18.